Capturan a 15 pandilleros de la mala máquina en Apopa Las capturas fueron realizadas mediante un operativo en Apopa. Entre los detenidos hay dos menores de edad. La Policía Nacional Civil realizó un operativo en el que se logró la captura de 15 sujetos pertenecientes a grupos de pandillas, específicamente a la mala máquina, según confirmó el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. El funcionario detalló que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador. Con esta captura se logra la desmantelación de una importante estructura criminal del país. Arrestan a sujetos que arrolló una venta de comida. Elementos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil arrestaron a Eber Edenilso de Mus Jiménez, responsable de haber arrollado una venta de comida en Chalpchuapa, Santa Ana. La Policía Nacional Civil recapturó a Álvaro Ernesto Tadeo alias Tanga, un peligroso pandillero que asesinó a varias personas en Aguizalco, y quien pensó que saldría en libertad del penal de Quesaltepeque. El Salvador suma un día más con cero homicidios. Este mes de marzo continúa registrando cifras favorables en materia de seguridad, al igual que enero y febrero del presente año. El sábado 25 de marzo finalizó con un total de cero homicidios en todo el territorio salvadoreño, según indican las estadísticas de la Policía Nacional Civil, por lo cual suman 16 días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del mes de marzo. La tendencia en la reducción de homicidios en El Salvador se mantiene debido a la implementación del Plan Control Territorial durante el régimen de excesión por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El mes de marzo continúa registrando cifras favorables en materia de seguridad, al igual que la de enero y febrero del presente año, los cuales se convirtieron en los más seguros de la historia reciente de El Salvador. El ministro de Obras Públicas entrega obra de protección en Talud. Los beneficios son más de 300.000 habitantes de la calle antigua a Huizucar, en El Salvador. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y el director del Fondo de Conservación Vial, Alexander Beltrán, entregaron ayer la obra de mitigación de un Talud en la calle antigua a Huizucar, en el residencial Loma Linda, en El Salvador. Durante el proyecto se llevó a cabo la construcción de un revestimiento de concreto en un muro de 250 metros cuadrados aproximadamente. Además, instalaron una electromalla de acero como refuerzo y colocaron concreto a alta presión para estabilizar el interior del Talud y reducir el riesgo de derrumbes. Los beneficiados serán 43.834 automovilistas y 302.283 habitantes de la zona de Tayo Beltrán, mientras que el titular de Obras Públicas dijo que recientemente se construyeron otras obras de estabilización de Taludes. En el Boulevard Luis Poma, en La Libertad, se desarrollaron obras en 600 metros cuadrados. A otra información, El Salvador recibe nuevo crucero en el puerto de Acajutla. El Salvador recibió un nuevo crucero en el puerto de Acajutla, el cual atracó exitosamente en las costas salvadoreñas, informaron las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. En la embarcación, viajaban más de 3.000 personas, entre pasajeros y tripulantes. En el crucero, Norway-Jewald, viajaban turistas de diferentes países, quienes hacen una parada en El Salvador para conocer las tradiciones, cultura, sitios turísticos y la variada gastronomía. El navío pertenece a la prestigiosa cadena Cruise Norway, que se ha vuelto un socio estratégico para el país. Esta embarcación forma parte de la primera temporada de cruceros de El Salvador, que consta de octubre del año 2022 hasta mayo del año 2023. Gobierno lanza el programa de activación territorial en el Campanera de Sollapango. El proyecto acercará servicios de salud, educación, vivienda, deportes, entre otros, a las colonias y comunidades que en el pasado fueron asedilladas por las pandillas. El gobierno lanzó este domingo en la comunidad La Campanera de Sollapango el programa de activación territorial, un proyecto que incluye la participación de más de 15 instituciones del estado con el que se busca acercar servicios de salud, educación y otros más para esta activación aquí en Sollapango. Según los representantes del gobierno, activación territorial tiene por objetivo llegar a las diferentes zonas residenciales que han sido recuperadas a través de las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excesión para crear condiciones y oportunidades de desarrollo económico y social. Dentro de las actividades ejecutadas en la Campanera, 15 equipos de diferentes instituciones gubernamentales estarán censando y entrevistando a las familias residentes en 2.347 viviendas durante el 26, 27 y 28 de marzo para conocer la situación de las familias y evaluar qué programas necesitan ser implementados en la zona. Entre las instituciones que se han dado cita están el Fondo Social para la Vivienda, quienes estarán brindando información sobre líneas de crédito para adquirir casas recuperadas en la zona. El Instituto Nacional de Deportes, que se encargará de realizar actividades deportivas para niños y jóvenes en la cancha de fútbol del reparto. El Ministerio de Educación que ha puesto a disposición de los residentes actividades lúdicas para niños y niñas, biblioteca y bebeteca móvil. Cerca de la cancha de fútbol también se ha instalado el Agromercado, un espacio en el cual los productores y comerciantes de diferentes partes del país ofrense productos como frutas, verduras, bebidas, dulces, alimentos y bisutería a costos más bajos del mercado tradicional. Luego de trabajar en la campanera, la activación territorial continuará en otras comunidades recuperadas del control de las maras. La estrategia forma parte de la fase 2 del Plan Control Territorial denominada Oportunidades que busca generar condiciones para que los habitantes de las colonias y comunidades asediadas por la pandilla se alejen de los círculos de violencia y contribuyan al desarrollo económico y social de la comunidad. No te olvides de ingresar a nuestro canal Alfa Producciones. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y disfruta de todo nuestro video.